¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Yo soy Gabriela Ávila. Bienvenidas a mi canal, mis chicas. Si son nuevas en este canal, bienvenidas. Qué gusto que me acompañen. Yo publico dos veces por semana, miércoles y domingo. Y para que siempre estén al día con mis publicaciones, las invito a que pulsen ese botón que está de este lado de la pantalla. Se suscriban y también pulsen la campanita para que YouTube, cada vez que yo publique, también tenga la bondad y la caridad de mandarles a ustedes una notificación. Mis chicas, ustedes me han pedido este tercer video de Miniso. Y aquí tengo entonces una bolsita con algunas cosas bien interesantes que les voy a mostrar y que estuve comprando hace poco en esta tienda. Algunas de ellas ya las estuve utilizando, algunas de ellas ya las he comprado y, bueno, por alguna razón, se fueron de mis manos y han vuelto. Así que si quieren saber qué cositas compré esta vez en Miniso, las invito a que me acompañen en este video. Vamos a empezar, mis chicas. No son tantas cosas, creo. Lo primero que les voy a mostrar es la bendita limadora de uñas que compré hace tiempo. Ya esto ya yo lo abrí, mis chicas, no les voy a mentir. Lo volví a cerrar para efectos de hacer este video. Lo abrí porque ya yo les acabo de grabar un video de cómo utilizar este artefacto. Y además, cómo utilizar este otro que también se los estuve presentando en otro video, en el video anterior de compras en Miniso. Si quieren ver ese video ya prontito, déjenmelo en la caja de comentarios para editárselos rápido y también presentárselos. Si vieron mi primer video de Miniso, si no lo han visto, se los dejo por algún lado de la pantalla. Vayan para que lo vean al final de este video. Ya yo esto lo había comprado. A mi mamá le encantó y me pidió que se lo obsequiara. Se lo obsequié, lo estuve buscando por un montón de tiempo. Esto se había agotado. Este producto está muy, muy bueno. Tiene un costo de 199 pesos. Entonces, es la máquina con los cuatro cabezales que se colocan en esta parte de arriba y que te funcionan perfectamente para hacerte un manicure en casa. Ojo, mis chicas, estos son productos para uso personal. Yo no diría que estas máquinas o este dispositivo sea de uso profesional para nada. Siento que esto debes tratarlo incluso con mucho cuidado porque no es que sea un producto desechable, pero sí es un producto delicado. Si tú lo vas a usar en casa, buenísimo. Esto te va a funcionar perfectamente para arreglar las uñas de tus manos, también las uñas de tus pies. Pero yo no les voy a dar una recomendación exagerada. Esto es un producto para usar en casa. Y por 99 pesos estuve comprando los repuestos de estos cabezales. La máquina trae uno, un juego, pero yo estuve comprando aparte estos porque, chicas, estos sí con el uso se empieza a desgastar y entonces vamos a estar necesitando reemplazarlos. Me parece chévere porque trae entonces dos juegos. Esto te va a durar muchísimo. La verdad, yo no recomiendo utilizar esto con extrema frecuencia. Digamos, yo lo utilizaría cada 15 días, cada 20 días. Y bueno, en este video que les grabé, les hablo con más amplitud sobre de qué manera yo recomiendo utilizar esto. Como estoy en la onda de retomar los ejercicios, hacer ejercicios en casa, compré esta banda. Yo tengo bandas para hacer ejercicios que son como las ligas completas, pero esas ligas, de verdad, para amarrarlas en un tipo de ejercicios en las piernas, a veces se zafan y como son plásticas, esto es como un látex muy, muy, muy fuerte, no se quedan amarradas. Entonces vi esta que me llamó mucho la atención porque se sostiene en la parte de los pies. Trae unas gomitas en la parte de los extremos. Esto lo puedes ajustar y te funciona... Y te funciona perfectamente para hacer tus ejercicios, tanto de brazos como de piernas. Esta tiene un costo de 49 pesos. Ya la he estado utilizando. Guardé la cajita para grabarles este video, pero esta banda me ha gustado bastante. Les muestro el tamaño. Esta bien pudiera funcionarte, pues, para hacer ejercicios, por ejemplo, de brazos que puedas estirar. Estira bastante, bastante bien. Y tiene estas dos gomas, estas dos espumitas en los extremos para que no te lastime el roce de la liga en tu piel, en tus piernas, en caso de que la vayas a colocar en tus tobillos para hacer algún tipo de estiramientos. Está buena, no se ha roto hasta ahora. Recuerden que Miniso son productos sumamente económicos. Por ahí alguien me comentó, por cierto, es un comentario muy feo, los venezolanos impresionados con las baratijas japonesas que venden en México. No, la tienda está en México. Compramos venezolanos y mexicanos y chilenos y peruanos y todo el mundo que vive en México. Compra este tipo de cosas. Son súper interesantes, han muy buen precio. ¿Y por qué no? No siento que porque un producto sea muy económico necesariamente tenga que ser una baratija. Algo barato, es algo de mala calidad y yo hasta ahora, las cosas que he comprado de Miniso me han salido bastante buenas. Simplemente si a usted no le gusta Miniso, no compre en la tienda y pues ya, todo el mundo feliz, viva y deje vivir. Chicas, y esta sí que ya quería grabar este video para estrenar estas pantuflas. Miren qué cosa tan bonita. Bueno, a mí la verdad me parecen tiernísimas, son como una especie de gatos. ¿Serán gatitos? ¿Serán ositos? No sé. Están muy, muy lindas estas pantuflas. Tienen un costo de 149 pesos. Estas son en la talla 37, 38. Yo soy 37 americano, 4 en México. Más o menos, esa es como la equivalencia de tallas. Esa es la palabra. Entonces, estas realmente son unas pantuflas un poquito más calientitas, cubridoras, porque ahorita como está siendo bastante frío, yo sí necesito cubrir mis pies, sobre todo por la mañana. Cuando me despierto, si hay mucho frío, siento que no puedo caminar. Espero me queden, no me las medí, pero si son 37, 38, sí me deben quedar. Tienen una gomita bastante, bastante suavecita, pero es firme, no es súper, súper blandita. Es firme, quiere decir que esto probablemente no se vaya a deformar tan rápido. Seguro se va a deformar, pero no tan rápido, y vienen acolchonaditas acá en la parte de abajo. Tienen una goma que no siento que sea antirresbalante. No sé si esto sea antirresbalante, yo diría que no. Pero bueno, a mí me parecen muy lindas, a muy buen precio, y les estaré probando seguramente las historias de Instagram, ven, las verán por ahí. También tengo estas mascarillas para las manos. Mis chicas, hace ya días les comenté, y también se los estuve comentando en Instagram, que estoy tratando de cuidar más mis manos. Con el paso del tiempo, con el uso constante de lavaplatos, de agua fría, o de agua muy caliente en las manos, de verdad que a mí se me han lastimado un poco, se me han resecado. La piel de las manos, siento que se me ha afectado un poco, hasta me quemé. Hace poco ya la quemadura está bastante bien. Quise probar estas mascarillas, compré dos cajitas, cada una de ellas trae dos mascarillas, es decir, aquí cuatro guantes. Estos son unos guantes que se aplican en las manos, básicamente te los dejas por unos minutos, creo que son 20 minutos. Sí, dice que se dejen de 10 a 20 minutos y luego se retiren. Yo no noté una hidratación excesiva, no les voy a mentir. Sí sentí la piel un poquito más hidratada, un poquito más suave, pero con el paso de los días, a los dos días ya las tenía igual de resecas. Entonces yo siento que para que esto funcione igual todos los días tienes que aplicarte una crema humectante. Esto no es mágico tampoco, pero sí como para un mantenimiento de los fines de semana podría funcionar. No me enloqueció, no es tan mal. Tiene un costo de 49 pesos, pero estas yo creo que no las volveré a comprar o al menos probaría de la marca otra línea. Realmente no, estas no me enloquecieron. Si ustedes las han utilizado y han tenido una experiencia diferente, déjenmelo en la caja de comentarios. Estas vienen, creo que en dos o tres versiones, creo que hay una caja rosada o una caja morada y una cajita celeste. Yo estuve escogiendo esta que es la verde y bueno, como les digo, estas creo que no las vuelvo a comprar. Y chicas, y por 49 pesos también estuve comprando estas toallitas desmaquillantes. Yo realmente, las que uso y las que me encantan son las de Costco. Yo no utilizo toallas desmaquillantes para mi rostro porque siento que son un poco abrasivas para mi piel. De hecho, me retiro el maquillaje siempre con productos y con algodones humedecidos. Pero me gustan las toallitas desmaquillantes para tenerlas acá al momento que estoy grabando y limpiar un poco mis brochas o limpiar mis manos si estoy haciendo swatches. Eso sí me gusta tenerlas a mano. Lo que me gustó de estas es que vienen como paquetitos pequeños por separado que es tan chévere tenerlas de repente para un viaje que no quieres llevarte entonces todo, el montón de productos de limpieza para el rostro pero si quieres pues obviamente tener algo a la mano para desmaquillarte. Estas podrían ser una opción. No las he utilizado. Las voy a abrir. Las abrimos así y trae entonces estos cinco, son cinco, cinco paquetitos de toallitas desmaquillantes. Esto me parece genial. Algo que me inicio tiene son empaques muy coquetos, muy útiles y tener esto pequeñito así de repente en mi cosmetiquera la que me llevo para el canal sí me va a funcionar muy bien porque a veces estoy desesperada por desmaquillarme ya al salir del programa tener esto a la mano. Sí voy de repente al supermercado porque a veces hago la compra al salir del programa a las nueve de la noche. Llego súper rápido al supermercado a las nueve de la noche y no quiero llegar maquillada porque sí llego muy muy cargada. Esto me puede funcionar. Vamos a ver qué tal funciona vamos a ver si nos raspan la piel si son suaves si nos dejan la piel irritada porque luego hay algunas de estas toallitas que siento que me arde la cara y no funcionan. ¿Funcionará? Se los cuento luego. Mis chicas y por último y más importante en este video lo deje de último porque creo que es algo súper especial algo que hay que compartir algo que creo que llegará a nuestras vidas para hacernos muy felices. Esto es un limpiador para el rostro ya sé que tiene una forma muy particular y la verdad cuando lo publiqué en las historias del Instagram me preguntaron como ya va un momento ¿esto qué es? que tiene como forma de lengua y yo dije ya va a ver a ver cálmense esto es un limpiador para el rostro lo voy a estar abriendo mis chicas y quiero hacerles una reseña completa de este producto porque obviamente ya lo utilicé ya tengo muchas cosas que decirles obviamente esto es una copia porque no vamos a decir que no es una copia o digamos es una buena inspirada en los productos de Foreo que son limpiadores de silicón y este producto de verdad siento que por el precio que tiene vaya que vale la pena darle una oportunidad este producto cuesta 399 pesos si lo comparamos con el de Foreo que obviamente es un producto superior a este por muchas de sus características cuesta un montón unos miles más arriba exactamente no tengo el precio de ese producto pero siempre que voy a Sephora y siempre que voy a ver si está en descuento no, nunca está en descuento está carísimo el producto tengo muchísimas ganas de probarlo pero está muy costoso y la verdad no dispongo el dinero para comprar un limpiador de ese precio este producto tiene básicamente la misma premisa un limpiador en silicón quiere decir que estos pelitos que están aquí los que están delante y los que están detrás están hechos de silicón y esto es un producto entonces que al encenderlo ahí encendió produce una vibración y esa vibración al contacto con la piel y al movimiento suave que le puedes dar con este producto al rostro esto va a limpiar tu rostro de impurezas no les voy a dar más detalles porque quiero hacerles una reseña más completa de este producto más adelante tiene otras características obviamente por alguna razón trae esta punta por alguna razón trae las puntitas acá más gruesas acá más finas esos son detalles que les quiero dar en un video más completo hablándoles de este producto si les interesa obviamente déjenmelo saber en la caja de comentarios tengo otro limpiador diferente a este que acabo de comprar recientemente he estado probando los dos tengo muchas cosas que decir tanto de este como del otro producto y me gustaría saber si a ustedes les interesa conocer más información sobre este producto déjenmelo saber en la caja de comentarios mis chicas hasta aquí llegó este video de compras en Miniso te gusta comprar en Miniso déjamelo saber también más abajo con un comentario no te gusta la tienda si te gusta la tienda por favor este canal está abierto a todos los comentarios siempre y cuando sean con muchísimo respeto yo no soy de estar aguantando golpes porque no soy saco de boxeo así que yo los comentarios negativos sencillamente los bloqueo y también anulo a esas personas de este canal yo quiero que esto se mantenga bonito que haya siempre un lenguaje de respeto de comunicación linda de críticas constructivas estamos abiertos para eso y sobre todo también para complementar estas reseñas si tú has comprado alguno de estos productos me gustaría saberlo también coméntamelo en la parte de abajo y tú y yo nos vemos en un próximo video ya sabes que publico normalmente miércoles y domingo bye bye chau